Bueno, veamos el error para la regla de Simpson. Supongamos que f es c4, vamos a pedirle que tenga derivadas de orden 4 continuas, entonces existe, como siempre, un psi en el cerrado a b, tal que y de f menos s2f es igual a menos 1 noventavos b menos a sobre 2 a la quinta unido por la cuarta derivada evaluada en un psi. Por supuesto uno puede poner módulo y este menos no nos va a importar. Entonces veamos por qué es esto. Entonces supongamos que tenemos un polinomio p3 que interpola a f. Como siempre vamos a tener nodos x0, que este lo llamamos a. Luego vamos a tener un x1, que va a ser c menos epsilon. c menos epsilon, considerando el c, este en el medio. x2 va a ser c más epsilon y x3 va a ser b. Epsilon siempre es un parámetro chico positivo. Y entonces, para todo x en el ab, tenemos f de x menos p3. No, es el p3 que interpola f, que ya habíamos visto que la regla de Simpson era exacta para este polinomio de grado 3. Y por lo tanto habíamos llamado r3 al error que nos daba esto. El error que nos daba la función menos el polinomio. Le ponemos el nombre r3. Y esto va a ser igual. Bueno, acá ya directamente vamos a el error que teníamos interpolando. Va a ser 1 sobre 4 factorial. Luego el producto del x menos x0, x menos x1. Vamos a escribir todos los términos. x menos x2 y x menos x3. Ahí tenemos todos. Y no me está faltando, que lo voy a escribir acá abajo. Es f, 4 derivadas en el punto medio psi x, que depende de x. Y depende de la b. Está dentro de la b. No, psi de x. Está en la b cerrado. Entonces, ahora sí vamos a usar lo que habíamos visto de que la regla de Simpson integra polinomios cúbicos exactamente. Y entonces usamos esto que vimos. Es que IF, que es lo que queremos aproximar. Entonces ese 2F, regla de Simpson, es igual a IR3. Menos I, no, S2R3. Eso era exactamente lo que habíamos llegado acá. Bueno, y esto vamos a ver, por un lado, qué es S2R3. S2R3. S2, la regla de Simpson. Teníamos la fórmula general. Cada h. El h, ya lo tenemos, digamos, es la medida en la que dividimos el intervalo, ¿no? Sobre 3. Y después el f, evaluado en, digamos, los nodos. Y el del medio ahí va con un 4. El que le seguía con un 2, luego con un 4, 2. Entonces R3 lo tenemos acá. Lo que podemos ver es que R3 de A va a dar 0. En B también va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa si B considera estos 4 nodos? Considero el nodo que está en el medio, el C, que vendría en el medio. Entonces tendríamos solo los puntos en donde el punto C, que no se anularía. Si consideramos que tenemos A, C y B, se anularía acá y acá, y acá no, según cómo lo escribimos de esta forma. Entonces tendríamos el 4, que aparece en el término central. Esto es el h, B menos A sobre 6, o sea, el sobre 2, con el 3 que viene el h, el h sobre 3, que tiene la fórmula. Bueno, y ahora sí tenemos que poner el R3 evaluado en el C. Que es en donde no se va a anular. El 1 sobre 4 factorial. Y luego tenemos C menos X0, C menos X1, C menos X2, C menos X3. Y bueno, tenemos la derivada corta de F evaluada en un psi. Vamos a ponerle C para exponer que depende de C. Depende de un X, pero acá el X que tomamos es el C porque estamos igualando justamente R3. Esto es R3 en C. O sea, en realidad es la suma de cada uno, pero justo en A y en B se hace 0, por lo que hacemos, como definimos acá R3, que viene de haber tomado estos nodos. Y no es casualidad que los hayamos tomado así porque nos va a servir porque X1 y X2 dependen de Epsilon. Y entonces si nosotros tomamos Epsilon tendiendo a 0, X1 tiende a C y X2 tiende a C. Entonces cuando Epsilon tiende a 0, R3 y digamos C, para expresar esto, también tiende a 0. Bueno, porque estos van a tener a C y entonces todo va a dar 0. No, el X1 y el X2 tienden a C y entonces va a dar 0. Bueno, ahora, por otro lado, ¿qué pasa con Y de R3? Bueno, Y de R3 va a ser integral R3. Esto que tenemos acá, ¿no? O sea, la integral de 1 sobre 4 factorial a B de todo esto que está acá. O sea, que es el 1 sobre 4 factorial afuera. Esto es X-X0, X-X1, X-X2 y X-X3. Y también tenemos que multiplicar por F4, si X lo habíamos puesto de esta forma. ¿Y qué pasa cuando Epsilon tiende a 0? Bueno, lo que va a pasar es que el X1 tiende a C y el X2 tiende a C. Entonces vamos a tener X-C dos veces O al cuadrado, mejor dicho. Entonces, ¿qué nos queda? Que R3 es igual a 1 sobre 4 factorial integral a B de X-. Vamos a poner directamente que X0 es A. Acá tenemos X-C al cuadrado y acá tenemos X-B. Y F cuarta derivada de PsiX de X. Cuando Epsilon tendría 0, S2F, S2R3, ¿no? En realidad, pero S2F también, por lo que habíamos dicho, tendría 0. Y por lo tanto podemos decir que esto también es igual a I de F... Bueno, en realidad esto es el error. Esto obviamente salía de acá. Si S2R3 tiende a 0, entonces si R3 es esta resta, exactamente lo que escribí acá. Lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor medio de la integral. Ya lo habíamos usado una vez para sacar el F de X hacia afuera de la integral con un Psi que está en el AB. Y el WX era el producto de los X-X0, X-X1. Vamos a usarlo una vez más. De modo que acá tenemos el WX y esto corresponde al F. Lo podemos usar porque suponemos que esto no cambia de signo, ¿no? Que es el WX. Bueno, entonces nos queda que IF menos S2F, que es igual a esto, va a ser igual por el teorema de valor intermedio de las integrales a 1 sobre 4 factorial, el F4 para salir en un Psi distinto, ¿no? Porque es algo que nos decía el teorema del valor intermedio de las integrales, integral a B, y luego nos queda el X-A, X-C cuadrado, X, menos B de X. Y este Psi está en el AB, pero es distinto a este que teníamos acá. Bueno, resolviendo esta integral, que no lo voy a hacer, pero es simplemente resolver esta integral evaluando el AB, nos va a tener que dar lo que esperábamos, 1 sobre 90, B menos A sobre 2 a la quinta, F, 4 derivadas, valor de Psi, con un menos acá. Y esto es entonces la regla de Simpson, el error, tomando en cuenta puntos A, B y C. Por supuesto que yo para demostrarlo tuve que utilizar que tenía 4 nodos, pero simplemente por un tema de cómo hice mi R3 y cómo después tomar límite. El Epsilon tiende a 0 y así recuperando los 3 nodos, y pudimos utilizar la interpolación de un polinomio con 4 nodos para demostrar el error de la regla de Simpson con 3 nodos, digamos. Y el Epsilon tiende a 0 y así recuperando los 3 nodos.